que empezaron a decir ay le trajiste a Rinaldi y a mi no lo que pasa es que hay un telepasillo muy fuerte en el canal el negro o en algo lo sabe no tiene que ver con ustedes dos y si y cual es y cual es es mi prefe y yo no tengo nada que ver acá uno, dos, tres no, usted no usted no, porque ahora tiene que desarrollar el contenido bueno la diabetes, la alimentación y la diabetes bueno, como ya sabes bueno, estuvimos hablando sobre este tema bastante porque es muy importante para concientizar a la gente a ver cuando porque ahora como, como, que hago tengo riesgo de vida o sea, hay un montón de y factores también que hacen que la persona se asuste y la familia sobre todo el entorno no hay que asustarse hay que tratar la enfermedad como tal es una enfermedad crónica si es una enfermedad crónica no se cura pero se puede llevar toda la vida bien ¿sí? ahora, ¿qué es la diabetes? bueno, es el aumento de glucosa en el organismo cuando la insulina que es la hormona que hace entrar el azúcar en los tejidos para distintas funciones es insuficiente puede ser dos casos o sea, insuficiente porque el páncreas no la genera no la puede segregar ¿sí? total o parcialmente por eso existen varios tipos de diabetes que es la tipo 1 la tipo 2 también la gestacional que es la mujer embarazada cuando termina el embarazo a veces se puede ir la diabetes o puede permanecer la tipo 1 son todos los pacientes que son insulino dependientes o sea, dependen de la insulina de la aplicación de insulina para que el páncreas funcione con esta segregación de la hormona y el tipo 2 que toma hipoglucemia antioral o la pastillita ahora dicho esto quiero hacer una aclaración a ver, no sirve de nada tomar mucha medicación cuando vos no te cuidás con la alimentación una cosa va de la mano a la otra la idea acá señoras y señores es que usted tome conciencia ¿para qué? para que si yo estoy aplicando mi insulina haga una buena alimentación para que esa dosis de insulina baje ¿sí? de la aplicación para que la cantidad de hipoglucemia antioral o de pastillas que tiene que tomar también descienda no está bueno tomar tanta medicación si ayudamos con la alimentación y con el ejercicio físico vamos a ir bárbaro con la diabetes ¿sí? tengamos en cuenta también que ahora hay muchos estudios científicos que parece que el Alzheimer puede ser otro, tercero, cuarto tipo de diabetes ¿por qué? porque a veces insuficiente generación de glucosa en el organismo que no puede llegar a los tejidos sabemos que el cerebro ¿cómo se alimenta? con la energía del azúcar entonces ahí puede venir un nuevo estudio que se está haciendo que el Alzheimer también es una forma de diabetes a ver ¿qué valores de diabetes quieren saber? ¿qué valores de glucosa quieren saber que vamos a tener? claro, exacto normalmente 70 a 110 miligramos ¿sí? en sangre y la gente que tiene ya diabetes instalada entre 80 y 130 sería lo normal siempre hay que tomarlo mejor en la mañana viste que mucha gente tiene el pinchito de la diabetes con la cintita esto es un autocontrol muy bueno entonces todo el paciente diabético debe tener eso en su casa las prepagas también lo dan las cintitas te las tiritas te las dan sí, gratuitamente claro, porque es una enfermedad crónica entonces las tienen que pedir y se las dan ahora bien ¿qué síntomas tiene la gente con la diabetes? ¿cómo me doy cuenta yo que tengo diabetes? la verdad que es una enfermedad silenciosa no te das cuenta tenés que hacerte un análisis obviamente de sangre un laboratorio después se hace la hemoglobina glicosilada que no puede pasar de 6 ¿sí? si hay porción en el análisis entonces todas estas cosas las ve el médico pero ¿qué siento yo como síntoma? siento cansancio muchas veces pérdida de peso ¿sí? es muy importante tener en cuenta esto y hay 3 cosas muy interesantes que la gente puede detectar que es la polidipsia que es la sed en exceso poliuria hago pizza cada rato y polifagia tengo un apetito voraz son 3 cosas muy indicativas de la diabetes o el aumento de glucosa en la sangre querer tomar agua pis claro querer tomar mucha agua hacer mucho pis y comer voraz a reventar entonces son 3 claro son de golpe aparte de algo que no eras así de golpe empieza a pasar empieza a pasarte esto y decís ¿qué me pasa? bueno atención hacete un laboratorio y ahí a lo mejor vemos que si tenés diabetes ¿y qué alimentos? bueno vamos a ir con los alimentos ¿qué te parece Cala? claro los alimentos vamos a ir por los sí porque yo hablo de los sí como fibra porque la fibra ayuda a mantener el azúcar en la sangre a nivel intestinal de forma más estable entonces es muy importante elegir todo lo que tiene fibra por ejemplo si yo uso alguna harina blanca cambiarla por harina integral si uso pasta normal sí, ¿verdad? a cambiarla por pasta integral el arroz blanco cambiarlo por arroz integral ¿por qué? porque todo lo que tiene harina blanca va a hacer que aumente más rápido la glucosa en la sangre todo lo que tiene fibra va a hacer que se mantenga más estable se absorbe más lentamente se absorbe más lentamente a nivel intestinal exactamente esto es importantísimo porque la harina blanca es una base de la dieta argentina claro o sea el pan imagínate que es la base de la alimentación el pan lo pideos, el arroz entonces es muy importante hacer este cambio con estos cambios graduales porque a veces los cambios tienen que ser son un proceso no tienen que ser son un proceso ¿no? en todos los ámbitos de la vida en la alimentación también tiene que ser un proceso nadie puede cambiar todo un día para el otro entonces vamos incorporando algunas cosas y restando ahora cuando vos tenés problema de diabetes pero ya insulino dependiente yo te diría que concienticemos y hacer el cambio lo más rápido posible ¿sí? entonces por otro lado todo lo sí que son las fibras y también frutas verduras pescados bajar las grasas saturadas o sea las carnes rojas bajar todos los lácteos que son enteros obviamente todo lo que vos pienses que podés comer como frutas y verduras a veces vas a decir yo creo que remolacha no puedo creo que zanahoria no puedo creo que calabaza no puedo la buena noticia es que se puede todo no hay ningún problema no hay restricción de las verduras y las frutas no va a ser por la remolacha que tenga el problema no exactamente ahora si vos comes un kilo de remolacha en una ensalada obviamente te va a mantener el azúcar en la sangre porque la remolacha tiene hidrato de carbono como las otras verduras un poquito más pero contiene ¿sí? ¿qué pasa? a ver ¿qué frutas puedo elegir? porque la gente lo que me pregunta siempre es la banana ¿qué pasa? ¿y la uva? ¿qué pasa? pueden comer yo les recomiendo no todos los días banana y uva a lo mejor dos o tres veces por semana pueden consumirlo y siempre hablando en un plan en un contexto de un plan saludable ¿sí? esto es importante también tenerlo en cuenta por otro lado todas las frutas las puedo comer ¿sí? ¿qué cantidad de fruta por día, Cala? ¿ustedes qué dicen? una la que quieras la fruta la que quieras tres frutas por día se puede consumir banana dos o tres veces por semana nada más y uva se mide en una copa ¿eh? en un tazón un tazón de uvas no vas a comer el día que comes uva banana por favor ¿no? se reemplazan una con otra pero el problema no es ese sino el azúcar que le ponen al café con leche pero también el exceso de estas frutas tienen más cantidad de azúcar en la cocina yo lo entiendo pero por eso hablo de un plan saludable en un contexto de un plan saludable ¿no? ahora vamos a ir con los no que son importantes entonces atención la forma de cocción Cala muy importante ¿por qué? porque la diabetes es una enfermedad que ataca o sea hipertensión ataca un montón de órganos ¿sí? entonces ataca las arterias ataca obviamente al corazón a la piel a los riñones a la vista el pie diabético entonces es terrible como el cuerpo empieza a deteriorarse a través de esta enfermedad por eso es una enfermedad que hay que tenerla con pinzas y mucho cuidado porque no es solo que te va a atacar un solo órgano sino que cuando ya está avanzada puede atacar todos los órganos por eso la alimentación acá es un factor muy importante ¿en qué sentido? si yo tengo diabetes tengo que cuidar las grasas de mi alimentación pero urgente las grasas ¿por qué? porque las grasas tienen que ser saludables no tienen que ser grasas saturadas no tienen que ser grasas que puedan atacar aumentar mi colesterol y atacar mi corazón y mis arterias entonces vamos con los frutos secos muchas tengo mucho las semillas ¿sí? los frutos secos estos son los sí ¿y cuáles son las grasas malas? facturas, fritos todos los amasos de pastelería que lo vamos a restringir las carnes más grasosas como las carnes rojas tienen más cantidad de grasas que el pescado por ejemplo el pescado tiene una grasa buena una grasa saludable entonces ahí tenemos que evitar las grasas malas ¿sí? los aceites en forma de fritura las cremas ¿sí? que tienen más grasa yo no reemplazaría crema normal por crema live sigue siendo crema para mí entonces atención con esto sáquenla también de su lista de alimentos y por otro lado también todo lo que tiene que ver con el sodio cala ¿sí? los esnac que tiene mucha conservación todo lo que es paquete viste con tanta sal el sodio sabemos que también es un factor el aumento del sodio es un factor de hipertensión entonces tenemos que restar también la cantidad de sal en la alimentación por otro lado tenemos que tener en cuenta que si yo hago una alimentación saludable puedo darme un gusto sí señora señor se lo puede dar acá no hay algo que nunca más pueda comer sino siempre digo hacer una alimentación saludable todos los días elegí el día que tenés ganas de comer algo diferente una pizza si querés la podés comer un plato de pastas lo podés comer qué cantidad de pasta por semana dos platos por semana y qué cantidad de arroz una taza peso en cocido puede ser casi todos los días te diría todos los días se lo integra y lo mezclás con ensalada hay una cosa más digo importante como la papa que no hablamos la papa hay un truco muy importante la papa se cocina y se enfría señor papá de Agustina muy bien Jorge se cocina y se enfría y después la sacás de la heladera y la podés volver a calentar y acompañarla siempre con alguna verdura una ensalada verde tanto la pasta como la papa como todo esto que tiene más hidrato de carbono para que esa absorción a nivel intestinal sea más lenta y no aumente tan rápido la glucosa de la sangre y no tomen jugo de naranja por favor pacientes diabéticos no jugo exprimido que aumenta rápidamente esa glucosa y el alcohol el alcohol también el alcohol no que fija la grasa no el alcohol se traduce después en azúcar exactamente se traduce en azúcar así que ojo y como digo siempre el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades pero mal utilizado que hace Calita enferma muy bien muy bien muy bien